Cuidado con la envidia Desde que empecé que me están criticando Verónica Vidal le estoy pasando Porque buena cosa está llegando Y me la paso en la misma grabando y quemando Paro con la misma gente Esos que son pibitos buenos y otros delincuentes Mami no venga para acá cuando está prendido el ambiente Está lleno de haters Te juro que te miente la gente Porque no quiere que yo te dé Mami hay mucha lengua de serpiente Pero yo la quiero a usted Todo lo que tengo es pa' ti Todo lo que yo gane me lo gasto contigo Porque me crié en la shit Siempre hay un amigo que se vire y se transforma en enemigo Baby todo esto es así Pero por más problemas que hayan Yo acá sigo Mami la calle es así Estamos buscan efectivo En el calentón si se escuchan los disparos Antes estaba en baja ahora con sonido caro Ya pasé la mala quiero hacerme millonario Camino la calle y hay un parque miran raro En el calentón si se escuchan los disparos Antes estaba en baja ahora con sonido caro Ya pasé la mala quiero hacerme millonario Camino la calle y hay un parque miran raro Mi cintita roja pa' el envidioso Sonando en los barrios más peligroso Soceando como siempre porque salimos del pozo En un parque nos critican y se hacen los mafiosos Nadie sabe lo que yo pasé Nadie sabe lo que logré Siempre me mantuve en la mía Y por eso es que ahora coroné Y me miran de lado Yo no estoy asustado No saben lo que he pasado En esto estoy involucrado Y me miran de lado Yo no estoy asustado No saben lo que he pasado En esto estoy involucrado Desde que empecé que me están criticando Pero ni que vida le estoy pasando Porque buenas cosas están llegando Por ahora estamos luchando y mañana coronado Paro con la misma gente Esos que son pibitos buenos y otros delincuentes Mami no venga para acá cuando está prendido el ambiente Está lleno de haters Te juro que te miente la gente Porque no quiere que yo te dé Mami hay mucha lengua de serpiente Pero yo la quiero a usted Todo lo que tengo es pa' ti Todo lo que yo gane me lo gato contigo Porque me crié en la shit Siempre hay un amigo que se vira y se transforma en enemigo Baby todo esto es así Pero por más problemas que hayan Yo acá sigo Mami la calle es así Y estamos buscando el efectivo Pronta libertad pa' todos mis hermanos Cuando pise en la calle ya va a estar todo pago Mientras tanto estamos esperando de este lado Los billetes generando Tampo instrumental y los metales blon blon Esto suena en barrio casero y calenton ton Siempre va hasta el gato y también el bocón Pero de su parte nunca va a haber acción Desde que empecé que me están criticando Pero ni que vida le estoy pasando Porque buenas cosas están llegando Por ahora estamos luchando y mañana coronado Yo acá tú J-Rey Alan Rey A-Lex T-Lex Estamos ready Crizzondv découv 26.7 Los guachos me están criticando En su vida nada están haciendo Oh, nosotros por manger temas estamos sacando Y sacarle el barrio mami' estamos buscando ... Gracias.